Fede, sí, estamos con vos. ¿Estás listo para el desafío? Falso móvil para hacer el desafío de hermanas de baile y violín. Estamos acá con... ¿Qué tiene su? Con el... Perfectísimo. Violín o danza. Y por el otro lado... Tenemos de este lado a... Con su... Y... Perfecto, estamos todos listos ahora. Entonces sí, para hacer el desafío vamos a empezar con Alina. Vamos a hacer dos partes. Una parte básica y una parte complicada de cada uno de los desafíos. Vamos a empezar entonces con el baile de Alina. Vamos, Alina. Excelente. Entonces el paso básico de Alina. Vamos ahora con Mariana que nos va a hacer una demostración básica del violín también. A ver, Mariana. No llores. Estuvo espectacular. A la parte difícil, a la parte compleja de este desafío. Vamos a hacer entonces la dificultad de la danza. ¿Está lista? Sí. Perfecto. Vamos. A ver, a ver, a ver. Es espectacular, espectacular. Lo que acaban de hacer es impresionante. Tiene mucho grado de dificultad. Vamos a ir entonces ahora con Mariana que va a demostrarnos ella ahora su grado de dificultad en el violín. Vamos. Vamos. Es espectacular. Perfecto. Buenísimo las dos. Buenísimo. Muy bien. Felicitaras. Felicitaras. Bueno, desde acá, desde el conocimiento nulo sobre cada uno de los dos temas. Voy a declarar un empate entre las hermanas. Muchísimas gracias. Son una genial las dos. Ahora sí, yo no me voy a ir de acá sin que antes Alina nos dé a que sea algo que nos podemos llevar para el programa. No, Fede. ¿Sí? ¿Vos nos podías autografiar también? Sí. Espectacular, Alina. ¿Qué nos va a dar? A ver, ¿qué nos da Fede? Algo que nos va a dar para que nosotros nos podamos llevar al programa y tengamos de recuerdo de esta casa donde tenemos violinistas, bailarines, un montón de artistas que están conviviendo en un mismo lugar. Parece que ahí sí me va a dar. A ver, ¿qué te da? No, no, no. Esto es... ¿Son tus zapatillas? ¿De entrenamiento? Mirá, las zapatillas de baile. Estas son las zapatillas que en algún momento te van a hacer... Te hicieron llegar a donde estás ahora y ¿a dónde te gustaría bailar, por ejemplo, cuando seas grande? Bueno, entonces tenemos las zapatillas del entrenamiento de la futura bailarina del Colón. Yo de acá me despido con el desafío empatado de las hermanas que, bueno, para dar una conclusión del tema, yo diría que más que una competencia, la música. Y el baile se complementan. Muchas gracias. Seguimos en estudio con él. Paso móvil. Perfecto, perfecto, Fede. Contundente ese desafío. Me encantó. Un buen equilibrio hace esa familia. ¿Cómo me vuelvo al estudio, sabés? No, Fede. Te estoy viendo. Fede. Fede, seguís al aire. Tienes razón. Gracias. Fede. Choque. Nos vemos. Acá. Ahí está. Bueno, muchas gracias a la familia Sarabi. Unos genios todos. Esa familia de artistas. Hermosa familia. Hermosa familia. Que Sareno baila también. A ver, ¿te vieron ganas de bailar? A ver acá. Un padebudés se dice. Padebudés. Es así una cosa así, pero muy bien. Bueno, gracias a esta familia que acabamos de conocer. Hermoso. Un beso a la abuela. Muy bien. Vos bailás, vos bailás bien. Yo bailaba danza clásica cuando era chiquita. Pero esos años A.